A continuación en Radio Nuevo Tiempo, nuestro maravilloso Dios, un devocional diario lleno de promesas divinas, relatos inspiradores de la vida real y mensajes que te harán recordar el gran poder y amor de Dios. El tesoro. Donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Mateo 6.21 En una o dos palabras, ¿cuál es tu mayor tesoro? La pregunta es importante porque lo que uno más ama es su tesoro, y porque como dijo Jesús en el Sermón del Monte, dondequiera que se encuentre ese tesoro, allí estará también nuestro corazón. ¿En qué consiste el tesoro? Es todo aquello a lo cual se aferra una persona, independientemente de su valor intrínseco. Dicho de otra manera, tu tesoro es todo aquello alrededor de lo cual ordenas tu vida. De nuevo, ¿cuál es tu mayor tesoro? Esta era la pregunta que Bob Bufford no podía sacar de su mente. Él ya era un exitoso ejecutivo en el mundo de la televisión por cable, pero ahora estaba en una encrucijada. ¿Se conformaría con ser empresario de éxito? ¿O se esforzaría por vivir una vida significativa? Para ayudarlo a aclarar sus objetivos, Bob contrató a Mike Cammie, un especialista en planificación estratégica. Durante unas dos horas, Mike escuchó a Bob hablar de sus objetivos en la vida. Básicamente, destacaban dos, sus negocios y su deseo de servir a Cristo. Entonces, Mike dibujó una caja. Explicó que en la vida de cada individuo hay un valor supremo, y que le toca a cada quien decidir qué valor colocar en la caja. Entonces, Mike lo confrontó. Bob debía decidir cuál sería ese valor, o el dinero, o Cristo. Mientras no decidiera, Mike no podía ayudarlo a diseñar un plan estratégico para su vida, pues siempre estaría oscilando entre otros dos valores. Los minutos que siguieron parecieron horas, pero Bob tomó su decisión. Él dice que cuando dio al Señor Jesús el primer lugar, el poder y la gracia de Dios rompieron las paredes de la caja, e invadieron cada espacio de su vida, dando como resultado algo así como una serie de contradicciones. Cuando empezó a dar, recibió en sus debilidades, llegó a ser fuerte, y al morir, nació a una nueva vida. Vaya pensamiento. Cuando haces de Cristo tu mayor tesoro, su poder y su gracia invaden cada espacio de tu vida, y el resultado es que llegas a ser una nueva criatura. En otras palabras, lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Amado Jesús, invade con tu poder cada espacio de mi vida, rompe los viejos esquemas que me impiden entregarte mi voluntad, y ocupa para siempre el lugar de honor en mi corazón. Escuchaste en Radio Nuevo Tiempo nuestro maravilloso Dios, reflexiones que te llenarán de aliento en tus desafíos del día a día. Porque Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Gracias por ver el video.